Economista, señor Francisco, muy buenas tardes para BPI TV. Vamos a hablar sobre el tema de lo que es este bono de PDVSA que debe pagar año 2017 y el tema del default. Cuéntenos un poco sobre esto. Mira, el presidente Maduro hace cosa de una semana en una locución ordenó, la palabra que ordenó, ir a una reestructuración o renegociación de la deuda. Primero, los deudores no ordenan, los deudores convienen con sus acreedores. Se equivoca Maduro cuando cree que se puede ordenar a quienes él le debe. Es como si yo fuera de una orden en un sitio donde debo hasta la manera de caminar. Y luego él hace sinónimo entre reestructurar y refinanciar. Son dos cosas distintas. Es evidente que el presidente Maduro no sabe, no tiene los conceptos claros en esa materia. En todo caso, ese día él creó una comisión que presidía el vicepresidente Tarek William Tarek El Aysami para reunirse con la banca acreedora y los tenedores, los bonistas, olvidándose que los Estados Unidos habían promulgado un decreto por el cual varios funcionarios venezolanos, entre ellos el señor Tarek El Aysami, no podían entrar en contacto con hombres de negocio de los Estados Unidos y si entraban en contacto, ese hombre de negocio iba preso. Entonces, hoy el presidente Maduro rectificó. Y entonces la reunión va a ser el lunes, pero no va a estar presente Tarek El Aysami. Hoy, viernes, perdón, jueves, 6 de la tarde, no se sabe si Venezuela pagó o no pagó los intereses y el capital de ese bolo. ¿Cuándo tiene para pagar ese bolo? El lunes. Entonces, el problema aquí está siendo que estamos jugando como jugaba el general Guzmán con su payaso, el Marqués de Rojas, en los años 80 del siglo XIX, que decía, él decía, aquí Venezuela no puede pagar, se caían los bonos en la FITI de Londres, el Marqués de Rojas compraba y después Guzmán al tiempo decía, vamos a hacer un abono, los bonos subían y entonces se ganaban unos reales. Igual está ocurriendo aquí. Esos bonos estuvieron cayendo mientras se decía que si pagaban, que si no pagaban y súbitamente esos bonos comenzaron a subir. Ayer y hoy han subido señal de que los reales están en el banco distribuidores, en este caso en JP Morgan, o sea, Venezuela va a pagar. El lunes sería la, se pizaría la raya amarilla del default, porque son tres días, pero es que eso no es un proceso tan sencillo, como que el lunes no pagaste, entonces ya estás condenado, no, no, eso es para que hay que reunirse. Hay que recoger la firma del 25% de los tenedores de los bonos en términos de dólares y luego ir al sitio, a la comisión donde se discuten esas cosas. Por ahí quedan sueltos unos papeles que se llaman CDS, los credit default swap, que son los seguros. Entonces, ¿cómo quedan esos seguros? Los seguros estaban altísimos, ya hoy han caído. Entonces, mira, esto es muy complejo para que el presidente Maduro lo esté boceando en el mismo acto donde dice que Erika Farías es muy bonita. Entonces, yo te digo, no, uno no sabe a qué atenerse, porque, ¿cómo no? Estos vencimientos los podemos pagar, ¿y los próximos? Además, ¿a qué precio nos pagaban estos vencimientos? ¿Cuál ha sido el costo social del pago de estos vencimientos? ¿Cuántos venezolanos han muerto de hambre? ¿Cuántos han muerto de mengua por falta de medicamento? Precisamente, esas personas, ¿cómo le afecta de manera directa lo que es este pago? Este año hemos tenido, vamos a cerrar con una inflación de más de 1.000%, lo cual significa que ya estamos en hiperinflación y hace rato, yo calculo que estamos desde el mes de septiembre, estamos en hiperinflación, vamos a cerrar el año con la inflación más alta del mundo, estamos en el cuarto año de caída del PIB, es decir, cada vez producimos menos, eso significa que nosotros tenemos una caída que es superior a la que acumuló la Gran Bretaña en los años de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cada vez producimos menos, hay menos empleo, hay menos ingresos para los venezolanos, hay menos oportunidades de trabajo, en fin, esto es una hecatombe económica. ¿Cómo analiza el próximo año 2018 para finalizar la entrevista? Bueno, vamos a añorar el 2017 como un gran año, un año en que estábamos abastecidos, podíamos comprar una que otra cosa y que había muchas cosas en los mercados. ¿Ese mensaje para el final, para el gobierno nacional y para la ciudadanía de Venezuela? No, mira, el gobierno nacional es una cosa y la ciudadanía es otra cosa. El gobierno nacional tú los ves tamaños gordos, en buenos carros, comiendo completo, en buenas quintas. Al ciudadano tú lo ves, como dicen los muchachos, pelando, en la calle comiendo de la basura, sin tener con qué comprarse ningún activo importante, ni siquiera juguete para los hijos, en fin, nosotros estamos, nosotros digo yo, la gente, el común, pues, condenado a llevar encima un peso gigantesco. Así es, amigos de BPI TV, de esta manera culminan las palabras del economista Francisco Faraco, luego de dar un balance de lo que sería el default, de lo que son los bonos de PDVSA al año 2017, a pagarse hasta este próximo lunes. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV, Luis Gonzalo Pérez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!